Let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it. Recuerden que estos son oficiales de policía, completamente entrenados por nuestra academia, con plena experiencia en seguridad pública, en procuración de justicia, pero también en atención inmediata como primer respondiente. Entonces, independientemente en qué se desclasen, si es en una granadera, si es en una patrulla, si es en una motocicleta, en un todoterreno, en una bicicleta o en el Dodge Patas, todos están capacitados como policías de Monterrey y todos son perfectamente capaces de hacer ese tipo de trabajo. Gracias por ver el video.